Sí, buenos días. Disculpe, el señor Fernando Gilberto Balboa o la señorita Michelle Molinedo. No, aquí no viven. ¿No viven aquí? No. Tengo este domicilio de paseo del atardecer, 2787 en Villas de Irapuato. Sí, pero no, aquí no son ellos los que viven aquí. ¿Hace mucho tiempo que vive aquí otra familia? Sí, ya se me ocurre, hace más de un año o más. ¿Hace más de un año, perdón? Sí. Ok, ¿y sabrás si algún momento vivieron por aquí esa familia? No, la verdad no sabría decirle. Ok, ¿la casa que está a un costado es la misma casa o es otra? No, es otra. Ah, ok, ¿pero no sabes que sí que no me lo tendrá? Ok, gracias señorita, muy amable. No, la vida. ¡Gracias!